de parte de mi gran amiga, este, de mi gran amiga, eh, Osmara, para que sepan, saludos Grecia, Osmara, saludos, ánimo, ánimo, papá Dios te bendiga siempre, y ella también está puesta, también, y acá anda el señor con la leña, ahorita vamos a hacer cuentas del panecito que anda la muchacha, todo bien bonito, con higiene, tapadito, y recuerden que usted viene a comprar, no se pasa usted en la cámara, a menos que usted diga, changuito, más pásame, no le haces, si usted quiere, sí, si no, no se preocupe, usted viene, y no le paso nada, usted nada más aquí, cuantos quiere, y Dios la bendiga, y gracias por seguirnos. Irene, muchas gracias ahí, por estar etiquetando, la gente que etiqueta, además, youtuber, influencer, cantantes, muchas gracias, háganme fuerte, para yo poder hacer fuerte a las familias que lo necesitan, ahí está, y aquí vamos a estar, eh, aquí vamos a estar, y este, y luego decirle a ustedes, mis seguidores, que estén muy al pendiente, porque me van a acompañar, la, mira, anda cansada, mira, que, 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 que trae, anda cansada, le den las patas, que dice, como decía mi mamá, y, 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 pues es pata, es pata, tiene que tener patas, trabajo es trabajo, ¿verdad? Mira, sí, que bien, le den los pies, que están fregándole aquí desde temprano, raza, no creas, este, y, pues, se les iba a quedar mucho pan, pero, mira, gracias a, a Osmara, y, a, 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 a Grecia, Osmara, que ya vamos a ir a llevarlo, y luego, ustedes me van a acompañar, para que ustedes, se lo van a entregar a la gente, en sus manos, ¿sale? Y, este, y, hasta le pueden decir, ¿yo también? Sí, ¿también puedes? Pero yo, porque, no te cuento a ti, porque, hubo una mujer, ¿eh? Adelante. No. Hubo una mujer que, ¿qué? ¿Que le tiene miedo o qué? ¿Qué? Que tiene miedo, ir en, en carretera. Sí, que tiene miedo de subirse conmigo, que porque yo manejo bien feo, y que no sé qué Pero si va a ir en la, si no va a ir en la chinguela, pues, no. No, pues, vamos a ir ahorita y agarramos la chingota, y ya vamos allá. Porque no vamos a caber. Pues, así. Así, ¿dónde hace? ¿Dónde hace? Así. Ahí te vas bien achicharrada. ¿Qué pasa? Ah, no, a la Karina no le tocó, ¿verdad? Ah, a la Karina no le tocó. ¿No? ¿No le tocó? No. Oye, un bravo, bravo, bellísimo bravo, para, para, Osmara, ¿sale? Sí. Díganle que muchas gracias por comprar el pan. ¿Sale? Una, dos, y... Muchas gracias. Cérate, ahí va. Primero, la cara. Permíteme, permíteme. ¿Cómo se llama? Grecia. Grecia. Primero, vamos a decirle las gracias. Después, la canción. Muchas gracias, Osmara, por comprarnos pan, que Dios lo ha vendido. Muchas gracias por comprarnos el pan y para ir a regalarlo. Muchas gracias, señor Osmara, por comprarnos... Pues sí, pues comprarnos los panes. Pues sí, pues comprarnos los panes. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, lo hicieron muy bien! ¡Tan, tan! ¡Bravo! Saludos, saludos. Saludos, señora Linda, también la señora Linda que hace rato te encopero para unos panes que comieron niños también. Saludos a Marta... Marta Beatriz, saludos, señora Linda, le mando saludos y el agradecimiento. Al igual para mi Cristian y Almita también. Cristian y Alma Sánchez que... Ahorita vamos a ir a regalar en los hospitales, Baza. Oiga, ahora necesitamos bolsitas. ¿Dónde venden bolsitas? Pues en las tiendas. ¿Pero por aquí cercas? ¿Esta ya está abajo? Allá abajo porque arriba no nos venden bolsas. Y abajo sí nos venden. ¿Buena dulcería? Sí. ¿Y usted está abierto? No. Sí. Ok. Entonces... Este... ¿Ya ella no la necesita o sí para que le rimen a qué? ¿Sí le tienen que rimar, Baza? A una necesita. ¿Una necesita? ¿Por qué? ¿Para que se platique aquí? ¿Por qué? Pues yo voy yo con Vanessa. ¿Y tú, Vanessa? ¿Y tú le vas a ayudar? ¡Ah! ¿Quiere ir para ver si encuentra a uno? Como hace rato le dio envidia porque fui yo. ¿Quiere ir tú? Ahora quiere ir. ¿Cómo ve? ¿Y echamos un bolado o qué? Ah, pues tú puedes, Karen. No, pues yo voy. Pues no. ¿Un bolado con ella? No, ya, ahora me toca a mí porque ella ya fue a ver. Ahora, pues ahora me toca a mí a ver que ve. Quítate, quítate, porque está mal. Vaya, pues, ya, 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 vaya. Vamos a ir al, al, a traer bolsa raza porque va a ir en bolsitas y hay que ir a los hospitales. Ay, a los hospitales. Bueno, a los hospitales, ya sabemos que allí en el 450 hasta panes nos van a hacer falta. Yo creo que le vamos a echar, yo creo que le vamos a dar a la gente de a panecito, pues, para que alcancen todos. O de a dos panes, o no sé, ya vemos. ¿De a uno? No, de a uno porque si hay mucha gente allí. Pues entonces fue mejor un paquete de servilletitas. Sí. Y lo llevan en... Entonces no necesitamos, si es cierto... Mejor un paquete de servilletitas y en la vaporera. Sí, pero, pero entonces allá las compramos de pasada cuando vayamos. Sí. Ya que le dan sus servilletitas. Agarran su panecito. ¡Ande! ¡Ya ve, raza! ¡Bravo! Oye, ojalá se motive la familia para que hagan negocio para... Y ustedes que le compren, raza. Que le compren. Este... Estén muy al pendiente martes o miércoles. Muy al pendiente de mis videos, por favor. Les encargo mucho, mucho. Y les encargo que compartan los videos, por favor. Ahí ven en este momento a Karina. Y el pan ya está saliendo. Si alguien más quiere venir a comprar pan, le vendemos su pan, ¿eh? Yo sé que... Mi amiga Osmara... De todas maneras va a estar contenta de que si venden algo ellos y... No vayan a venir ya cuando se acabe. Que no vayan a venir ya cuando se acabe. Porque así lo hacen. Calientito, miren. Calientito. Les repito a la gente, si es cierto lo que dice Karina, no vayan a venir ya que se acaba. Porque no vayan a decir, ay, es que ahí está la cámara. Yo no te paso, amiga. Entiende, por favor. No te preocupes de eso. Si tú vienes a comprar... Vengo a comprar pan. Tan solo yo te escucho aquí en la puerta y no te paso. Y ya les compras el panecito y te vas bien contenta echártelo ya a tu casa. Aquí anda el señor. Como no le han dado de comer. Y como por ahí dijeron que él se tiene que preparar cuando tenga hambre. Ahí está don Ramón. Me dañaron. Le falta todavía. Está muy duro. Está aquí velando los frijoles porque ya necesitan salir. Y también a la gente que les quiere echar la mano con una caja de huevo, con un costalito de papas. Porque ya no tienen papas y no tienen huevo. Ahí está un huevo que... Oí hace rato don Ramón que dice que no se lo vayan a comer porque es que le toca a él para cenar. Un huevo solamente tienen. Dile que ya está. Y si ya quiere se lo mando. Pues sí, mi hija. Porque mande a Juan. Por mande a Juan para que ella ya va. Pero prepáraselo. Quiere doscientos pesos. Doscientos. Ay, qué bien. Gracias, gracias familia. Que le andan comprando panecito a la señora. Gracias, gracias. Yo sé que ustedes van a decir... ¿Sí comerá pan, muchacho? ¿Sí? ¿Muchacho? Muchacho. Ten, mira. Ten. Osmara y la señora Beatriz y Cristian y Almita te lo regalan, ¿sale? Ah. Otro también. A ver. Ten. Mis seguidores te lo regalan, ¿ok? A mí. También ellos, raza. También ellos son un amor, ellos. Son un amor, ellos también necesitan. Vamos a ver dónde está otro perrito, la peludita. ¿Cuánto es la peludita? Ah, acá. Miren, vengan por el pan, raza. Vengan por el pan, motiven a la familia. Y vamos a poner nuestra voluntad de que le echen ganas. Y si no le echan ganas, también les reclamamos, ¿verdad? Porque, este, si, si, si nuestros seguidores, gente que con mucho cariño les compra, pues hay que hacer negocio, hay que sacar la familia adelante. Es muy pesado para el señor Ron Ramón hacer ladrillo. Ya anda con tragos del señor, entonces está cañón. Está cañón así. Oye, vamos a echarle otra vez la canción a la gente para que vengan a comprar, por favor. No, está la peluda. Andan, para que compren, por favor. Primero diles que vengan a comprar pan, por favor. Vengan a comprar pan. ¿Más cosas, diles? ¿Para que se lo coman todo? ¿O con qué? Con miel. ¿Y qué más? Y con café, y chocolate, y coco. Ok, y diles que aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Ok, entonces. Uno, dos, tres. Pache, 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 pache. Lleve, 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 barato, barato como la carne de gato. Qué bonito niño, qué bonito niño. Que se hace caso, se hace caso. Vas a comprar, pobrecito, 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 para estar. ¡Bravo! Un aplauso para la muñeca. ¡Ay, qué bonito! Mire, y de parte de Osmara, de Christian y Alma, de la señora Marta Beatriz, un billetote para que te compres lo que quieras. Muchas gracias. Mamá, no vais a comprar cerveza, ¿ok? No. Lleve. 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 Ahí está el pan, mire. Ahí está el pan, raza, ahí está el pan. Véngase en el pan. Véngase en el pan. Ándale, báilale, para que vengan a comprar pan, tú. Ándale. Báilale. 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 Dísela a la gente que si no se puede, que si ella no puede bailar es para ganarse por una coca. Mira, raza, ella quiere una coca. Sí, sí puede. Ándale. Báilale. Adelante, el Pache Pache, por favor, mija. La señora ya se la ganó y ya nos la contaron. No, pues ni baila. Ah, ahí va. Pache, 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 Pache. Lleve, 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 lleve. Barato, barato. No, no, baila. Báilale, señora. Báilale. A ver, cántela. Báilale, pache, 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 pache. Lleve, 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 lleve. Ándale. Barato, barato, barato como la planta de rezo. No, no, no. A ver, quiere ganarse para un refresco Jacqueline en raza. A ver, Jacqueline, adelante, tienes que tener la oportunidad. Sí. Cuéntale, por favor. ¡Báilale, pache, 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 pache. Pache, pache. Ah, qué salsa, ¿verdad? Y sí sabe bailarla. A ver, Karina. Vamos a poner la muerta, Karina. A ver. Cuéntale, Karina. Karina. Me golpearon. Vamos a contarle a Karina por favor Una, dos, tres Dos, tres Ya Ya, dale Dos, tres Pache, pache, pache Lleve, 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 lleve Cándale, cándale Qué bonita niña, qué bonita niña Qué bonita niña, qué bonita niña Qué chache, cacho, que chache, cacho Qué chache, cacho, que chache, cacho ¡Bravo! Técnica Ay, 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 ay No, no me la pinches Porque tuvo la oportunidad y no quiso Exacto, muy bien Karina, muy bien No, ni modo No, ni modo No 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 ¿Qué es, papá, qué vos vemos? No Y dame loquito Mira si lo anda quitando raza, aquí en vivo Mira Mira voy a llevar el pedido voy a llevar el pedido mira va a llevar el pedido a donde va a ir miren raza ya va a llevar un pedido ese es el uber de aquí de la familia el uber hits el que lleva la comida él no tiene bicicleta por eso va así sin nada va a llevar un pedido de cien pesos mira todos van a entregar el pan y lo llevan todos pero todos los va pisoteando del calor y alguien está comiendo pan y escondidas mire mire ay andas tirando tu billete ella baila como chola verdad así se bailan a ver come exacto tienes toda la razón ah pero tu mamá yo estoy ayudando ay cuando compres una coca no sé si ahorita o cuando quieras le regalas un trago a la señora ya que se le ha bajado el pan ahí está el panecito aquí está la ubicación aquí en la transmisión está la ubicación saludos a mi esposa la contadora Brenda saludos mi amor este y miren ahí está saliendo el panecito vayan contándoselas a esta niña ay mira una porra para la señora este Gloria Monroy este es que te voy a escuchar que no tienen huevo y no tienen papa una dos tres bravo bravo bravísimo bravo 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 gracias y saludos para la señora Gloria Monroy gracias gracias Gloria Monroy si es que como como miroya que nada más tienen un huevo aquí me dijo mañana te deposito para que se coman de menos uno cada quien algo es algo si es cierto muy bien señora miren la señora dice algo es algo si un chico le regalan es un regalo exacto que esta niña estaba muy contenta ese día y a ver lo que regalaron pero en el video todavía siguen llegando muchos notificaciones el que se hizo más visto tipo viral todavía sigue la gente no como se atreven a regalarle aceite no saben que ella está contenta que le regalaron aceite ya se acabó ya se les acabó el aceite que le regalaron las sopas ay raza miren que bonita que bonitas cosas pasan ya ven ahí está esta niña que está triste porque no ganó pero ustedes saben que no se los quiso ganar yo sé que la señora Gloria Monroy ahorita me podía hablar y me podía decir dale a a esta como se llama Jacqueline también pero yo le diría a la señora Gloria Monroy no señora porque no quiso bailar así que ya no ya no ya no es cosa de mis fans es cosa de Jacqueline que no quiso se ofreció están poniendo pan raza están poniendo pan están poniendo pan saludos saludos a la gente que nos sigue saludos el precio tres panes por veinticinco pesitos raza tres panes de esos bien esponjados mire por veinticinco la verdad que la señora lo da muy barato lo da muy barato para que se les venda exacto es lo que dice la señora Linda un ejemplo ahorita estoy yo y yo sé que estando aquí pues mis seguidores se lo compran caro no le hace pero pero pues aquí en el área donde viven está cañón también está cañón aquí y para los que dicen que no hace nada Vanessa si ayudó a cargar a la niña ah no también hizo eso también andaba cargando y amasando ahí la ven y la enfriega carina ah pues ella se va a comprar una cocona para ella sola imagínate cuarenta y ocho pesos le va a perder ah miren a ver dice el precio aquí se va a ir al cuarto con sus niños y con su cocona de cuarenta y ocho ¿eh? para ella solita no pero para los de ella no a los de ella se le da o sea es que si a los tuyos quien sabe bueno cada quien tiene la oportunidad ¿verdad? un ejemplo si Vanessa tiene la oportunidad pues aprovechenla es que yo le dije a la Karina mira nosotros tú ganas a ver aquí está el testimonio ¿qué pasó? le dije yo a la Karina tú ganas a ti te hacen más falta mire le dijo a Karina te los dejo a ti a ti te hacen más falta y dijo Karina pues sí así es que a ti no te hacen falta ah mira hablando de la coca que nunca llegó dale poquita agua saludos amiga gracias saludos 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 aquí andamos mire ahorita este andan haciendo el pan ahí hay más en esa mesita y ya dijimos que no vamos a hacer bolsitas porque porque si hacemos bolsitas pues le va a tocar las tres panes a cada persona y hay muchas personas ahí una señora tiene pan ay dile que le pase que no la voy a pasar dile que venga para acá ahí está dile que venga que no la va a pasar ayúdame 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 muchas gracias pásenle al pan pásenle al pan ya está llegando la gente por el pan una bolsita de pan una bolsita de pan ¿quién es? una bolsa ¿se fija? ¿se fija todo lo que le estaba echando ella? si de seguro es conocida yo creo debe ser conocida y le echamos echando más pan no miré tu mensaje mi amor porque estoy en ese teléfono que tú estás mandando mensaje saludos gracias por tus estrellas a la persona que me dio estrellas que se llama ¿cómo se llama? Lucy Jania Rodríguez Lucy Tania Rodríguez muchas gracias por tus estrellas Lucy Tania muchas muchas gracias ¿quién era? la mamá de la güera venga 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 aquí está la ubicación aquí está la ubicación aquí está el dinero mira ahí está los 25 pesos gracias a la gente que nos está siguiendo gracias gracias dice que tapa el pan para que no sean mosques pero aquí no hay moscas no, ahora no hay moscas aquí ahora no hay moscas esto es canela es que le echan canela le echan canela anís y canelita ya es que el pan acá para que salga bien rico recuerden que aquí está la ubicación a la gente que nos sigue mire mire le pone le pone mermelada o cajeta se lo toma con una coca es bien esponjadito miren cómo está ahí está y a la leña tiene el sabor de salir de la leña y de ¿qué pasó? ¿qué traen? ¿qué traen? no o sea es un sobrino es un sobrino o sea hijo de ella no otro sobrino vamos es hijo de ella es hijo de ella no es que mi hermano mi hermosa es que mi hermano ya no digas más no digas ah ay ya quédate bien y tú llora bien saludos yadira carabajal saludos la señora gloria monroy olvídate la señora gran reyes es un amor y una gran persona en todas las obras que realizó la señora gloria porque hay que ser agradecido con la gente que nos regala estrellas y es maría mata saludos maría mata muchas gracias 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 de corazón gracias siempre gracias gracias maría mata por sus estrellas thank you thank you para que éste ahí está la leña raza miren véngase por el pan porque se acaba véngase por el pan este de todas maneras vamos a llevar mucho pan para para ya tiene la mesa llena para el hospital gracias a mi amiga este osmara entonces este pero ustedes pasen vengan por el pan aquí hay pan también ustedes también alcanzan y además para que se animen a siempre comprarle por favor grecia osmara saludos amiga gracias dios te bendiga estábamos tristes porque les iba a sobrar pan pero mire ya ya con grecia se va a ir todo el pan todo el pan se va a ir y aquí puse la aquí puse la ubicación raza eh aquí puse la ubicación para que mira cada uno niñez jugando mire aquí puse la ubicación irán dan quebrando leña andan en la leña mire para es que aquí no tiene ni machete oiga está pobre la cosa ni machete ahí y ahí viene muchacho viene muchacho donde estaba muchacho Saludos a la gente Ándale tú, ten, tienes seguidores que te quieren mucho Porque fuiste el chambelán famoso ¿Qué pegaste tú? Miren y acá Don Ramón ya se desesperó Estaba esperando que salieran los frijoles Y como vio que no salen Ya se fue el señor Oye, ¿por qué no manda a su hijo ¿Él come aquí o no come aquí? La neta ¿No come aquí, venga? ¿Cómo vio? Pues con los ojos, digo que con qué Dice que con un fe Voy a tirar de la cama ya Está saliendo así ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Papá, con qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien caliente y ya se sienta la fuerte Vámonos Gracias Donita A ver, traí esa que va a salir A ver A ver A ver Traí esa que va a salir Pero así sí Oye, le iba a platicar algo Dígame usted, diga Ande, ayer viera usted Qué susto me metió ¿Qué susto se metió? Yo de qué soy de temidos Sí, está mal el unérvido usted ¿Qué le pasó ayer? Ayer de la mañana Una señora me mandó unos zapatos Ajá Pues ándele, yo iba temprano para con mi mamá Ajá Y luego le... Ya, iba yo a ir por la esquina de aquí del puerto Ajá Y lo volteé y le hice una bolsa así negra No, yo volteaba y vivía nada más No, seguía caminando En lugar de regresarme para la casa, no Dije, mejor me voy Seguía caminando Y de allá de... Por allá por la esquina de con mi mamá Ajá Volteaba y vivía la bolsa Ay no, Dios mío No vaya a ser una cabeza que nos hayan dejado allí ¿Una cabeza? Miren, se le dejaron una bolsa de zapatos acá en la puerta, acá afuera, en la cerca Y ella pensaba que era una bolsa No la quería ver porque pensaba que era una bolsa de plástico con una cabeza Mira, muchas películas la señora Y ahí estaba yo bien asustada No, oye, llegué y lo le iba a ver, amor Y le dije, ¿cómo amaneció, mamá? Porque estaba enferma Dije, ¿cómo amaneció, mamá? Digo, ¿sabes qué, mamá? Digo, ya me voy Y le digo, ahorita vengo Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué tan pronto? Le digo, no, ahorita vengo, ahorita vengo Y luego me regresé y le dije Y mamá, es que tengo miedo Y le dije, ¿por qué? Digo, porque allá en donde pusimos un portoncito Le digo, está una cabeza ¡Dá una cabeza! Está una bolsa negra Le digo, no voy a hacer que nos hayan dejado una cabeza Allí Y ahí yo me llamo ¡Hadale, pues, vete pronto a avisarles a estos! Miren, raza, fíjense Como ya está mal en los nervios Todo lo que piensa la señora, fíjense Y es que viven con miedo Lo que les digo, ¿eh? Ay, no Que ya me vine No, pues ya vení allí Y que ya no veo la bolsa Vamos, cabrón Ay, no, dije ¿Quién la agarraría? Seguro a estos muchachitos de veras Que la hayan agarrado ¿Con la cabeza? Sí No, ya la vi de acá Por las trincheras Ay, no, ya venía Que los pices se me dormían ¿Y lo es? Me va a legritar a mi muchacho ¡Juan! ¿Quién le mueve esa bolsa? Yo Y pues, ¿qué tiene? Ay, además son unos zapatos Que le trajeron Ay, le dije Ya casi me la da La mamá ya no le digo Y tú con eso Ay, de raza Ahorita Ahorita, este Ahorita Este, Osmara Amigo Osmara Fíjense, vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Porque ya va a tener la señora También para 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 comprar tortillas Miren que ahorita Yo le decía Denle tortillas a los niños Porque le hicieron sopa Se acabaron la sopa Y los frijoles Pero casi no comían tortilla Pero no comían tortilla Porque le dijeron a los niños Que nomás le comieran Una tortilla Para que sobraran Para el rato Fíjense nada más Entonces Ya va a haber tortillas Y mañana Primeramente Dios Huevito y papas Y a ver que más hay Ahí está Recién salito el pan Miren, gracias Para que vengan Gracias a la gente Que va compartiendo De verdad Muchas gracias Y compartes Gracias Y a todos mis seguidores Háganme fuerte por favor Para yo poder ser fuerte Para con familias Que lo necesitan Con ellos Y con más familias Que nos siguen ¿Sale? Háganme fuerte por favor El martes O miércoles Estaré dando yo Aquí una resolución Si o si no Otro chamastiado Ella ya trabajó Diles que hiciste Porque la gente no sabe Que hiciste Amasé y luego acarrié Amasó Amasó Y acarrió Acarrió para su casa Acarrió para su casa Acarrió para su casa Acarrió para su casa No Aquí vivo Yo fui a lavarme las manos ¿Eh? Fui a lavarme las manos No agarré dinero ¿Hace rato cuando te di? Sí, pero fui y me lavé las manos Ah, ahí está Mis seguidores Se lavó las manos Karina, ¿eh? Usted no vio Es que yo si no le paso La cámara Ustedes piensan que no No Pero se lavó las manos Raza, ¿eh? Sí, me lavé las manos Cuando agarré el dinero Ahí está, ¿eh? Miren qué esponjocito Está el pan Miren a la gente Que nos sigue Chequese 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 Miren Miren Mira amiga Osmara Mira Este Aquí voy a tocar a la señora Beatriz Marta Beatriz Saludos Osmara Christian y Almita Saludos Miren Me gustan un pan Escondo el camarito Ahí está, miren Esponjacita Y es nomás Y está delicioso Ya ven que me comieron ahorita Y ahorita vamos a ir a los hospitales La gente que nos sigue Vamos a ir Yo digo a los hospitales Al hospital Al 450 Donde Le voy a decir amigos Osmara Y a la gente que nos sigue Al 450 Es un hospital Donde No es del seguro Es un hospital donde se enferma cualquier gente Y la llevan ahí, ¿verdad? Es del gratis Que le llaman El libre, ¿verdad? Y hay mucha gente De los ranchos De los pueblitos Que ahí tienen su enfermo Y a veces comen Y a veces no Hay unas historias muy cañonas Yo me ha tocado también Ir a repartir Sandwich Con mi esposa O tamales Y así Y el día de hoy Fíjate amigos Osmara Vamos a ir a llevar De tu parte Pan Que se agarre cada quien Un pan Y vamos a llevar bolsitas Pero no Es mucha gente Yo hasta los Policías que están ahí Que cuidan También que se agarren su panecito Pues también ellos tienen derecho Hay gente que Que mira aquí en México A los oficiales Algunos son mamones La neta Hablamos de oficiales De seguridad No hablamos de los policías No De los Securities Que tienen las tiendas Les pagan Muy poquito Tienen que trabajar 24 horas Y les pagan No me la voy a creer En su mayoría No puedo decir que todos Pero en su mayoría Ganan muy poquito Y algunos todavía Si con ese poquito Que es Pues a veces Se ponen mamones Con la gente Y algunos Pues bueno Tienen derecho A seguir el reglamento Que tienen Claro En cada centro comercial Hay reglamento Pero si te digo Este Hasta los Los securities Que cuidan Ahí en el hospital Tenga su panecito Agarra su panecito Y no se De pegarme De la tienda Y no se De pegarme Con ese clavo Con ese Que está ahí Arriba Con ese Con ese Lo que quita Con ese Clóhalo Con Algo Una piedra Tráeme una piedra Una piedra Pública por faistal ¡No me lo he hecho nada! ¡Ay, no! ¡Me lo he traído en la pierna! ¡Ay, no! ¡Dome! ¡Joder, que no te pago! ¡Joder! 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 ¡Ven! 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 ¡Puedes salir a donde andaba! ¡Córrele! ¡Ven! ¡Ajúdenle! ¡Joder! 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 ¡Joder!